Muy buenas tardes espartanos, tardes, noches ya, listos para hacer la Madrid-Murcia, estamos recogiendo dorsales, el tema del GPS y mira ya tenemos aquí a Sara ya adelantándose Echa tu firma ya, yo donde voy Uy, como es mi barata No Estás nerviosa Mazo Os pongo un poco en situación antes de que anocheja que ya no queda nada, o sea cada vez hay menos luz Nuestra caravana la tenemos allí al fondo Hemos sido de los primeros esta vez en llegar A la salida, ahí la tenemos Ahí empiezas tu mañana la etapa 1 ¿Estás preparada? A ver que te han dado la bolsita Mi ropa que me encanta Mayotte, ensaladas, H7 Este que me gusta para limpiar la bici Una barrita, oh de chocolate No como tú, que me tiene a plátano y a fresa Plátano, hablando de plátano Un gel de plátano Mira, aquí te he traído plátano para que te laves la boca Toma Vale, un llavero Eh, pero esa cara Un llavero, un llavero A ver que no es un llavero, un llavero de Murcia Pero que calla, que esto me gusta más que es para abrir las cervecitas Mira, esto es como lo que... Para escribirnos unas notitas de amor de por la mañana No, esto no va a salir en el vídeo Otro poquito Si, sin apretar al otro Primero mete todo y luego ya aprieta De cuantos litros es la garrafa? Yo no quiero cortar el rollo Pero solo es 10 y media y mañana a las 11 tengo una carrera, o sea... Que huele fatal Que huele fatal mis pedo Peor, pero te has tirado uno a tus locos No me he tirado ningún pedo ¿Has sido tú? No me he tirado No me he tirado uno Buenos días, espartanos Llevamos un rato ya despierto Hace un pelete aquí que flipáis Ha llegado mi momento favorito de la carrera Poner las pegatinas A por ello 1, 2, 8 Asistente A la pegatina delantera y pegatina trasera 2, 2, 8 Esta la vamos a poner Venga Jajaja 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 Buenos días, a ver como tengo la mano Jajaja Fuera A ver agua, a hidratarse A hidratarse Buenos días, ¿Estás haciendo un cafecito? ¿Esto que es? Las carreras, el desodorante, no, no, fuera Esto Jajaja Y colonias Colonia, desodorante, una mecha, una gopro, un cepillo Y en el negro, ¿no? A ver mi amor, venga Un poquito Vaya a hacer el café Odio la leche Oye, me caigo Y es con leche y azúcar He soñado también contigo Pero es que es normal Pero que has soñado, no, no me digas eso Sí, he soñado contigo, de verdad No sé, que nos perdíamos por nosotros No, 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 por favor No Come Que me dice, no tengo hambre Y te vas a desmayar como no comas No, no tienes que comer un poco Claro Ahora la tengo obligada Nosotros comemos, tomamos avena Que entra muy bien con leche Ayer nos salvaron, ¿eh, Sara? Sí, joder, menos no Bueno, él y el compañero A todos nos gustaría, ¿no? Que son unos MacGyver Sí, la verdad es que sí Ahora sí estamos Para eso somos una gran familia Sí, sí, sí Vamos con un... Los mejores vecinos Hemos aparcado al lado de la mejor caravana Ya, ya, totalmente Vamos, los mejores Con esta pañada No, 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 la verdad es que Nada, mi gran maestro Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El espartano no estaba comiendo, sólo ella No, 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 no 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 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡salidoooos! ¡Vamoooos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Venga, venga! Se te ve fenomenal. A verlo así en gusto. A vuestro equipo. Suerte, que lo disfrutéis mucho y que lleguéis a Murcia. Por lo menos con esa sonrisa. Espartano. He salido escopetado. Vamos a apretarles. Ahora lo he hecho a Muriel. Tenemos media hora todavía. Vamos a estar dentro de carrera. Y ahora me toca a mí. Mirar pedales. Etapa 2, etapa 3. ¡Espartano! Un saludo. 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 ¡Vamos para Murcia, espartanos! Estoy intentando ir lo más rápido que puedo, eh. Pero es que no veo a nadie delante ni detrás. Estoy solo. Aquí fue donde estuvimos cuando hicimos el camino de Ucles. Ahí hay una libreta donde Sara y yo dejamos una dedicatoria. Ahí volviendo GPS. Qué bonitos los pueblos, eh. Vamos a ver dónde tenemos que ir. A ver, muy bien. Por aquí sí. Kilómetros 40. Etapa 2. Como la pierna de un tren, creo. Ah, no, cayó un tren que antes. Madre mía, ya está ahí vivo. Los rayos de tren. Muy guapo, ve como las pelitas y lo este. No, 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 carajo. Es menos cuarto de la tarde. Sonia se está yendo. Yo estoy al cortaviento. Vamos a etapa 2. Y aún me queda bastante. Llego, me abrigo y empezamos la noche. Etapa 3. Joder, me jodido, eh. Le he apretado mucho, yo creo. Qué estrofado, eh. A ver, Bowtie. Abrígate, abrígate. Rita, ¿cómo va ese equipo? Ah, llora bien. Corta bastante ya, ¿no? Mira como tuvimos el equipo. Sara, ¿cómo vas, el BTB crew? Ando todo, venga. A ver ese nuevo invento. Nos vemos a las 2 de la mañana. Cómo se hace la noche. La etapa 3. Llego unos 12 kilómetros. y voy abrigado hasta las pestañas estamos aquí por dentro del pueblo y creo que voy el último de la carrera llevamos todavía 2 horas de margen que no me pierda, que no me pierda por aquí he hecho el polito porque en mitad del campo es que no se ve nada, vamos a oscuras no sé, no sé si voy bien voy mal, no sé no sé, no sé, yo estoy dando pedales muchacito guapo no sé quién eres Maite pero gracias, me ha puesto vamosala estoy súper contenta mira que buena cara tiene para hacer su segunda etapa para haberme levantado estoy bastante mona no me he echado directo todavía estás monísima metiendo por el talón y voy estirando y ya estaría ¿qué ha pasado con la bici? ¿qué te ha pasado? he echado un poco ahí, he tenido que entrar vas bien abrigada lleva dos térmicas vas con tiempo, no puedo recortar mucho no sale el sol y agarre caña por la noche jodido de cojones campeona vamos vamos campeona ducha esto no me lo puedo creer estoy reventado queda calorcito etapa 3 terminada he hecho la 2 y la 3 seguida las 2 etapas con los calcetines de la Dora's Cream es increíble es taparse aquí calentito y dormir un rato mientras que Sara está sufriendo por la noche desde que llegue me tengo su tras a la bici y me toca la etapa 5 que son ciento no... ¿cuánto? 130 o así ¿no? sí, es la más dura pues nada a dormir espertano chao etapa 5 la etapa reina de la carrera al final hemos ido más rápido que pensábamos y me ha dado que hacerla por la noche pero bueno a ver qué tal se nota esto parece que va a ser fácil y bueno, no sé es que no sé estoy reventado muy bien es y media y tres tres, sí, sí, sí una campeona que se está zampando por primera vez la vemos comer pero mirad que la estamos viendo comer de verdad ¿eh? no ha podido comer no ha podido comer en toda la carrera tengo un mareo y luego va a dormir como los bebés ¿qué estáis estramando? me estoy tomando un rico y sin protestar sí y Frank ¿qué está haciendo? poniendo luces mira luces como un loco ahí mira, ahí tengo una y... ¿dónde es? mira a, hora derecha 3 y media de la mañana empezamos la etapa 5 126 kilómetros vamos a la edad a ver tampoco vamos a la etapa 5 vamos a la etapa 5 estamos llegando ya al kilómetro 60 tengo dolor del culo que flipa de manos y de todo no quiero llegar darme una ducha y meterme en la cama los bolinos de Sancho Panza bueno, cuéntame José Madri ¿cómo va? quinta etapa solitaria y te veo muy suelto ¿eh? te veo muy suelto ¿eh? ha tenido hasta que esperarme un par de veces ¿eh? muy suelto te veo ¿eh? muy suelto primera noche superada hemos pasado muchas penorias ha sido muy larga ha ocupado el final de la etapa 2 la etapa 3 entera la 4 también y casi la mitad a las 5 y a ver si recupero porque estoy yendo súper despacito muy despacio así que ahora toca apretar dientes y pedalear parada trae el agua traerlo para adelante para ponerle agua por el otro lado ¿cómo va Frankie? ¿he hecho mierda? muy duro un frío de cojones es sin fuerza ¿eh? se nota ¿eh? es muy duro ¿eh? lo mejor lo duro ha sido la noche la noche subiendo tío una mierda todo roto con piedritas todo el rato era pin 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 no había una subida había tres subidas pero de un kilómetro de dos cuatro grados pin 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 luego cuando empieza a salir el sol mucho mejor adiós chaval venga ¡vamos! ¡vamos! esta etapa se puede hacer hasta nueve horas y al final la voy a hacer en siete y quince las dos 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 miren esa es pasta sola y esta es automática mira a ver pasta calentita mira 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 ahí te lo puse además porque eso vi que empezaste tu mucho ánimo porque soy muy valiente Están bien, son redondas. ¡Vamos! ¡Vamos, Sara! Por las 7, la penúltima. Sarita acaba de llegar. ¿Cómo ha sido, Sara? Muy bien, muy bien. Pero es de punta. La gente me aplaudía. Sí, ¿no? Súper arropada. Es que lo eres. Venga, vamos a por la etapa 7 ya. Venga, campeones. La última. Hazlo por tu madre. Dedícamela, Fran. ¡Etapa 7! Que no te da nada. ¡Vamos! ¡Venga, Fran! ¡Sano! Llevo 24 horas en bici. Tres etapas sin ducharme. No, no, es que no. Voy a ducharme. Rápido. Espero porque vamos a por la plata. Venga, luego os contaremos más. Luego contaremos más. Luego contaremos más. Si oro, plata, bronce o descalificados. Despacito, voy a llegar sano y salvo. Que no pase nada ni en la bici ni a nosotros. La verdad es que es una pasada los paisajes que hay por aquí, ¿eh? ¿A qué le huele el campo? A vino. ¡Jajaja! 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 Hagamos de coronar. Voy por el kilómetro 30. Tapas 7. Me voy a poner esto. Como el capitán pesca nuevo. Me ha echado un pipí. Nada. Nos hemos perdido. Ahí pone. He prohibido el paso. A ver, ¿para dónde cojones voy? A tres kilómetros de la meta y me he perdido, tío. Exacto. No creo que me quede nada. Si me han metido aquí por unos sitios que yo estoy flipando, tío. A ver, me quedan dos o así. Pero estoy por mitad del bosque y no veo nada todavía. He llegado. El que quiera que lo haga. ¿Qué tienes que decir de la etapa? La ha parecido maravillosa. Dale el GPS que lo van a cambiar. A ver, yo me considero que sé navegar, pero no sé por qué me he perdido como cuatro veces al final. El equipo cortaviento. ¿Vale? 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 Que sigo. Últimas pedaleadas. Estamos en Murcia ya. Mirá que bonito rio. Porque, manda, nos manda por arriba, eh. Pues nada, nos quedan 400 metros paraмотр, pero me he vuelto a perder otra vez. a ver, creo que es por aquí a la derecha mira el ayuntamiento se me cae la bici hola chicos misión completada muy bien hola chicos hola chicos agotada pero bueno felicidades muchas gracias muchas gracias bueno muy bien campeona la pelada plata muy bien bueno ya tenemos nuestra medalla y estamos preparando aquí las medallas para la asistencia ahí tenemos la medalla para mi madre para Esther y aquí para Manu para el padre Sarita ahí tenemos a Sara reventada ¿Cómo va Sara? ¿Recomendaría esta carrera? Recomendaría 100% ¿Cuánto tiempo llevas montando en bici tú? 7 meses llevo montando en bici Finisher de la Madrid-Murcia plata y medallita al final que tapas has hecho la 1 la 4 la 6 y la 8 ¿Cuál ha sido la más dura para ti? la 8 ¿Y eso por qué? porque lo he pasado muy mal lo he pasado muy mal porque no había gente delante no había gente detrás iba muy sola estaba muy oscuro no pasaba por pueblos ni cerca de carreteras no había ninguna luz me he encontrado cerditos me he encontrado de todo ¿te han encontrado cerditos? sí me ha dado miedo pero de los feos de los que dan miedo a pesar de eso ¿te las pasa bien? sí, muy bien ¿te ha gustado la carrera? me ha gustado mucho ¿repetirías? repetiré ah, repetirás repetiré muy bien es una declaración de intenciones pues muy contento la verdad porque se me ha quitado la espinita que tenía la madre en Lisboa que la verdad es que fue una pena lo que pasó y mira esta final esta garrasera que me volteó la sonrisa mi etapa favorita la 9 la que viene ahora la de la cervecita y a dormir ¿y la más dura cuál ha sido? a ver yo lo pasé un poquito chungo bueno las 7 las 7 pero por el acumulamiento porque hice la etapa 2 y las 3 seguidas que ahí va bastante fresquito pillamos bastante tiempo luego hice la maratón que era la 5 que esa fue dura al principio por la noche porque tu fuiste muy rápido no me dejaste descansar y otra vez a la bici hacerme la maratón y pero bueno contento porque estamos aquí en Murcia es que mira que bonito posta ya vale ay ay y ay i i wan ay c